Ahora vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 24 Vamos a leer algunos versículos de la Palabra del Señor, Aleluya Versículo 23 adelante Gloria a Señor, vamos a hablar de los falsos profetas Vamos a hablar de todos que algún día van a decir Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios En tu nombre hice muchos milagros Y el Señor Jesucristo irá apartados de mí, malditos hacedores de la maldad Gloria al Señor, Aleluya Gloria a Dios, ¿quién vive? ¿Ya ingotaron la cita bíblica? Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 23 Gloria a Señor, 22 adelante Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Palabra de Dios dice así Y si aquellos días no fueran cortados Nadie sería salvo Más por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados Entonces, si alguno os dijere Mirar, aquí está el Cristo O mirar, ahí está No lo creáis Porque se levantarán falsos cristos Falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios De tal manera Que engañarán Al Si fuere posible Aún a los escogidos Ya los he dicho antes Así que Si os dijeren Mirar Está en el desierto No salgáis A mirar Está en los aposentos No lo creáis Porque como el relámpago Que sale Del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será también La venida Del Hijo del Hombre Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Ahí se juntarán Las águilas Levanten las manos Para Dios Vamos a orar Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gracias te damos Señor Por tu palabra Bendice a todos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alimenta vuestras almas Señor Ten misericordia Ten piedad Ayúdanos a entender Comprender sabidurado Mi Dios En el nombre de Jesús Edifica tu iglesia Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Aviva tu iglesia Señor Aviva tu iglesia A través de los tiempos Señor Ten misericordia Estamos en tiempos finales Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Confirma Señor Confirma Señor Tu palabra Que no regrese Vacía mi Dios En el nombre de Jesús Y reprendo demonios Reprendo espíritu demonios Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Y amén Tomen asiento Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Siéntese Todos los hermanos y hermanas Se encuentran aquí En la casa de Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Gloria al Señor Oyentes Hay cerca de 3 mil personas Aquí Hoy día lunes En el culto de doctrina De la iglesia Pentecostal La cosecha Y muchos son candidatos Al bautismo Cuantos son candidatos Al bautismo Levanten sus manos Que están aquí Para bautizarse Ahí están Gloria al Señor Aleluya Ahí están Después de la doctrina Vamos a orar Por los candidatos Al bautismo Gloria al Señor El bautismo en el río Conforme se bautizó Al Señor Jesucristo Él dice que aprendamos De Él Amén Aquí la iglesia Pentecostal La cosecha Yo aprendo de Cristo Y usted también Aprenda de Cristo Gloria al Señor Aleluya El apóstol Pablo Dice ser imitador De mí Como yo de Cristo Hay que imitar A un hombre Que imita a Cristo Gloria al Señor Que viva A su nombre Por eso la vida Dice Aleluya Acordado de vuestros Pastoras Que hablaron La palabra de Dios Mirar cuál Es su conducta Cómo se conduce Pastor Imítale su fe Si su fe Es conforme A Jesucristo Imítale su fe Gloria al Señor Imítale su fe Del pastor Pastor gana almas Usted también Gana almas Pastor hace crecer La iglesia Usted también Haga crecer Su iglesia Donde usted se va ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Aquí la palabra de Dios Nos habla De los tiempos Finales En este capítulo 24 Nos habla Todo lo que va A acontecer Todo Muchas cosas Ya están Aconteciendo Aquí Falsos profetas Esos hay en cantidad Aleluya Aleluya Falsos profetas Hay en todos lugares Gloria al Señor Como los billetes Falsificados Hay billetes Gloria al Señor Dinero en billetes Que son verdaderos Y tienen una señal Y hay billetes Falsos Que son parecidos A los verdaderos Pero No tienen señal Y el evangelio También es igual El evangelio Tiene señales Y hay evangélicos Que no tienen señales Pastores Que no enseñan eso Aleluya ¿Por qué? Porque se les ha metido Siete demonios creores Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y es lo que dice Cristo Que si Él No acortara los días Nadie va a ser salvo Por tantos Falsos profetas Que engañan Aleluya Y esos Falsos profetas Son engañados Por el diablo Aquí esta iglesia Se mantiene Treinta y dos años Porque tratamos De sacarle el diablo A los hermanos Que a veces se les meten Porque a los hermanos Se les mete el diablo No va a creer que no ¿Quién vive? Si a pero Se les metió ¿Cómo no se le van a meter A los hermanos? Se les meten Hacen cosas Hacen cosas que Que no debe hacer Como cristianos Cosas que ni el mundo Lo hace Aleluya Y ahí nace El falso profeta Cuando el falso profeta No hay un pastor Que lo dirija En el camino de Dios Que lo exhorte Que lo reprenda Que lo frene ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Dice Porque se levantarán Falsos profetas Gloria al Señor Porque se levantarán Falsos critos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos Gloria al Señor Engañarán Si fuera posible Aún a los escogidos Y esa es una obra Del diablo ¿Quién vive? Aleluya ¿Por qué dice Harán señales? Porque si hay personas Hay personas Que han hecho señales Pero ahora Ya no las tienen Hay falsos profetas Que desde el comienzo Que se convirtieron En Cristo Nunca tuvieron La señal verdadera Aleluya Ya Pero hay Iglesias Que se han tenido Yo vengo De dos iglesias Que tenían señales Pero ahora No las tienen Ya no las tienen No llegaron Hasta el fin El que persevera Hasta el fin Este será Salvo Que me ven Y aquí nos dice Que se van Pues a manifestar Falsos profetas Aleluya Falsos cristos Y eso hay En Lima Cada vez La semana santa Aparecen cristos En el Perú Aparecen muchos cristos El Cristo El Cristo cholo Ahí en Lima Aleluya Que se hace Bautizar Por un Impío Que se disfraza De Juan Bautista Aleluya Y ese Cristo cholo Se disfraza De Cristo Y se hace Bautizar En un río Y pone Las manos A los niños Imitando a Cristo Y le siguen Multitud De personas Esos son Los falsos cristos Hay otros Que se dicen Llamarse Cristo En diferentes lugares En diferentes países Que me ven La palabra Dios se cumple El pie y la letra Como yo voy a creer Que esa persona Sea Cristo Y la gente Le sigue Multitudes Por eso Cristo dice Si yo no corto Los días Nadie va a ser salvo Que me ven Gracias a Dios Por la iglesia A pendecutar la cosecha Que Dios la ha revelado ¿Ya? Que a través De esta iglesia Dios va A salvar las almas La iglesia Que va a ser Arrebatada Y por eso Las señales Están cada día Más y más Ahora Señor Aquí las señales No menguan No van desapareciendo Cada vez Más señales Más señales Más señales Porque se acerca Más el fin Del mundo Y por eso Dios muestra Señales Que me ven Y nosotros Nos tratamos De esforzar En ayuno Y oraciones Estamos todo este mes De ayunos Y Dios va a hacer Grandes cosas Con estos ayunos Y ya está Limpiando su iglesia Por si acaso Aleluya El lunes pasado Cree que les hablé De uno que se murió Por allá Por moralismo Ya se muere Era dirigente Y ya Y que ha pasado Porque se ha muerto No se muere por gusto Se murió Por ocultar pecado El dirigente No debe Ocultar pecado Y hay un problema De una miembra Joven Que se ha metido Con un hombre Y no se que más Hay ahí Y son familia Y son familia Y el dirigente No ha informado Y la persona Así como Como miembra Y cuando se descubre Después que Se ha muerto La joven Se ha ido Con el hombre Ha oído ¿Quién me ven? No se si le entraría Miedo No se que Pero el hecho Que se ha ido Con un hombre Aleluya Y cuando se murió Al siguiente día Me llama Su hijo También es miembro Y me dice Pastor Yo quiero Hablar con usted Me dijo Porque acá hay cosas Que usted no sabe Y entonces De ahí Ya me imaginé ¿Por qué se ha muerto Ese dirigente? Así es Sí señor La paz Y el pecado Es muerte Primero Está encubriendo El pecado Y es el dirigente Que encubrió pecado No habló al pastor Dios le manda La muerte Para limpiar Su iglesia ¿Ya? La Biblia dice Que no hay nada Oculto En el cielo Que no salga La luz Que me ven El dirigente No tiene por qué Ocultar pecado No tiene por qué Ocultar pecado Hay otro dirigente Que paran peleándose Por los Los cultos Que a ti no te corresponde Acá Y que acá me corresponde A mí No sé qué Por ahí por Jajén Ese problema Y también se puede morir Ese También se puede morir ¿Quién vive? No se muere Para perdición Pero si Se lo lleva El señor Ya Mejor vente Para acá Porque si sigues ahí Te vas a perder Que me ven Eso es lo que está pasando Estamos en tiempos finales Dios está limpiando Su iglesia ¿Ya? Otros que 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 Tienen esposa Están cometiendo Actos Inmorales Pero Dios Los saca a la luz Ahí está el problema ¿Para qué? Para limpiar Su iglesia Porque estamos En el mes de ayuno Y yo les dije Desde el comienzo El diablo Va a luchar Porque el diablo Acusa ¿Quién vive? Va a atacar Y está atacando Van a haber muertos Hay muertos Pero gracias a Dios Que esos muertos Son para vida eterna Como dice aquí La palabra de Dios ¿Quién vive? Pero se muere Porque nosotros No queremos que se muera Menos un dirigente De la iglesia Y a su nombre Entonces Está aconteciendo Y es lo que dice aquí Que si no acortara Los días Nadie sería salvo Si la iglesia Donde hay Milaros Sanidades Donde hay bendición Muchas cosas El diablo Trabaja Y los engaña Los hermanos ¿Por qué no obedecen Al pastor? La vila Por algo Dices Sujétate al pastor Y obedécele Porque el pastor Es el que vela Por vuestras almas Como quien tiene Que dar cuenta A Dios Y a su nombre Sujétate al pastor Y obedécele No obedecen Ayer le dije A un joven Que iba a hacer Un trabajo Vas a ir A las 8 de la noche Ayer le dije Y ayer mismo Tenía que estar A las 8 de la noche En un lugar ¿A qué hora llega? Antes de las 6 ¿Y con quién llega? Con otra persona extraña Aleluya Que ven Para hacer un trabajo Que es muy delicado Llega con una persona extraña Que yo no la conozco Y esa persona Quería conversar Conmigo Que tengo que conversar Con un extraño Aleluya Y a qué hora llega Antes de las 6 Y yo ya estaba Orando Para entregar mis ayunos Y me dicen Lo están buscando Y ya quién era Y ya quién era El joven Que yo le dije Que vaya a las 8 Yo le dije A las 8 de la noche Entregas tu ayuno Y te vas A tal lugar A partir de las 8 de la noche No fue a las 8 No fue a las 8 de la noche Fue antes de las 6 ¿Quién vive? Aleluya Y con una persona Que yo no la conozco Y que quería hablar Conmigo Esa persona ¿Para qué? ¿Quién vive? Aleluya Yo le estoy ocupado Que es ser Obedecer a Dios No obedece Ni a Dios Ni al pastor La Biblia dice Vuestro sí debe de ser Sí Y vuestro no debe de ser No A las 8 de la noche A las 8 de la noche No es a las 6 No sé si estará La persona en ayuno Estará haciendo su media ayuno Pero llega antes de las 6 Aleluya ¿Quién vive? Y esa es la hora De entregar el ayuno Después de las 6 Alimentarse ¿Quién vive? ¿Y cuándo se están ayunando? Aquí levante la mano Aleluya Casi todos ¿Ah? Y yo creo que muchos También que no son Este evangélicos De esta iglesia Se están ayunando Gloria al Señor Aleluya Hay que obedecer En lo poco fuiste fiel En lo mucho Te pondré Dice el Señor ¿Quién vive? Sí Entonces es lo que está sucediendo El diablo está atacando acá Acá está atacando Gloria al Señor Bueno, fíjate que atacaría Otras iglesias No, acá está atacando Otras iglesias No pasa nada Porque no están caminando A la vida eterna Aquí esta iglesia Está caminando A la vida eterna Pues que el hermano Hace algo y te calle Hace algo y te calle ¿Quién vive? Sí A su nombre Gloria al Señor Y luego dice Ya los he dicho antes Así que si os dijeren Mirar Está en el desierto No salgáis O mirar Está en los aposentos No lo creáis Amén Porque como relámpago Como el relámpago Que sale del oriente Y se manifiesta Hasta el occidente Así será también La venida Del hijo del hombre ¿Quién vive? Sí Va a ser como relámpago En la noche En un abrir Y cerrar De ojos Y luego dice Porque donde quiere Que estuviera el cuerpo Muerto Allí se juntarán Las águilas ¿Quién vive? Sí Esto que habla al final En el versículo 28 Solamente Una persona Que tiene el Espíritu Santo Puede saber De qué está hablando El Señor Jesús ¿Ya? Porque es Dios El que nos enseña Su palabra Aquí está hablando Un misterio ¿Ya? Que parece que nada Tiene que ver Con lo que Leemos en el capítulo 24 Concluye diciendo Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Las águilas ¿Quién vive? Ahora vamos a San Mateo Capítulo 21 Vamos a hablar De los falsos profetas Muchos de los falsos profetas Han sido hombres de Dios Han sido hombres de Dios Así como Saúl Saúl fue hombre de Dios Fue el rey Ungido Por el Espíritu Santo Pero pecó Y Dios lo desechó Y eso hay Personas Que han estado Iglesias Que han sido de Dios 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 les ha perdonado Se han bautizado Han ayudado Aleluya Y han orado Y Dios los ha ungido Pero estuvieron Ungidos por un poco De tiempo Ahí está el problema No llegaron Hasta el fin Pablo dice Yo no he llegado Hasta el fin Pero prosigo al blanco No vaya a ser Que siendo heraldo Para otro Yo tenga que ser consumido Aleluya Que me ven Yo vengo De dos iglesias Que las dos iglesias Han caído En apostasía Y los apóstatas No entran Al reino de los cielos Que me ven Entonces Estos apóstatas Han predicado El evangelio Han echado Fuera demonios Y siguen Echando fuera Demonios Han Hecho milagros En el nombre De ese Señor Jesús Pero ya no siguen Haciendo milagros Sino Ya están Engañando Ya De seguir Predicando Pueden seguir Predicando Ya De seguir Echando demonios Pueden seguir Echando demonios Pero el milagro Ya no ¿Por qué? Porque el milagro No lo hace El hombre Lo hace Dios Y Dios No hace milagros Con falsos profetas Así de sencillo O sea Te desvías del camino Dios Dios se aparta Y ya no hay milagros Así de sencillo Con la carne No podemos hacer milagros El milagro Lo hace Dios Que me ven Cuando Dios Está con un hombre O una mujer Pues San Juan 14 23 Que dice El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Ese cristiano Que guarda su palabra Es morada De Dios Del Espíritu Santo Y Dios Hace milagros Con esa persona Para que usted Entienda Le hablo bien claro Pero esa persona Puede pecar Entrar en pecado Y sigue pecando Y sigue pecando Y sigue pecando Y se le acabó La gracia Se le acabó La gracia Allí quedó Que me ven Y si es pastor Igualito Y se lleva Toititos La congregación Al infierno Que me ven Aleluya Es lo que dice Aquí en San Mateo Capítulo 7 Versículo 21 Adelante Escuchen Ahora Señor No todo el que me dice Señor, Señor Entrará En el reino De los cielos Sino El que hace La voluntad De mi Padre Que está En los cielos Aleluya Muchos Me irán En aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca Os conocí Apartados De mi Hacedores De maldad Oración Son personas Que conocieron El Evangelio Con señales Pero la perdieron Las señales ¿Por qué? Por el pecado Por la hipocresía Ya me ven Muchos han perdido Eso porque Metieron comida A su iglesia Y los pastores Se complacieron De eso Yo pertenecía A una iglesia Sí Que antes No comían Nada Y los milagros Acontecían Y la gente El dinero El dinero es para Dios Pero tiene que ser Conforme a la palabra De Dios No con comida Ni con bebida Que me ven A su nombre Es lo que ha pasado Con las iglesias Que si han tenido Que si han tenido milagros Que si han tenido milagros Y ahora no lo tienen Y engaña a la gente Porque tienen grabaciones Y le invitan Pasándole milagros Pero ya no hay milagros Porque Dios ya no está Con ellos Así de sencillo Aquí hay milagros Porque Dios está con nosotros Y tratamos que el pecado Cuando entra Se le saca Con pecador y todo Que me ven Así de sencillo Porque si no La iglesia se leuda Eso depende del pastor Si el pastor consciente Olvide usted Mejor quédese en su casa Leer la Biblia Hacer sus trabajos Antes que seguir En una iglesia Que ya se pervirtió Porque hay pastores Que conscientes En Dios Amor El principal Consintió Que la comida Entra a la iglesia Así es así El mismo pastor Que el miembro peque Y el pastor no sepa Es muy diferente La iglesia mantiene Porque el pastor Está firme Pero que el pastor Sepa del pecado Y que el pastor Mimo consienta Vender comida En la iglesia Ya pero ¿A dónde? Ahí terminó todo Que me ven Y siguen hablando De milagros Y siguen pasando milagros Y ya llevan gente Y como ya Dios No está allí Por la comida Simplemente Ya no hay milagros Pero siguen Anunciando milagros Y allí es donde Se convierten En mentirosos Hipócritas Y hacedores de maldad Y Dios los está viendo Que me ven Dios no puede ser burlado Todo el que el hombre Sembrar Eso se garante A su nombre Es lo que dice Es lo que dice acá Van a reclamar En el día del juicio Señor Señor En tu nombre Profetizamos En tu nombre Hicimos muchos milagros Porque si hay personas Que han hecho milagros Yo vengo de una iglesia Donde hicieron muchos milagros Dios lo utilizaba El pastor grandemente A los miembros Aleluya Han hecho milagros Y ahora Están haciendo Hacedores de maldad Haciendo maldad Engañando a la gente Saben que ya no hay milagros Saben que no hay milagros Pero quieren seguirse Manteniendo Como si hubieran milagros Que me ven Y eso es engaño Aquí nosotros Pasamos milagros Y le ponemos la fecha Porque sabemos Que hay iglesias Que están engañando Con milagros Que no hay Que me ven Aleluya Y por qué acontece eso Escuchen Vamos a San Mateo Capítulo 12 Para que ustedes sepan Por qué acontece Cristianos verdaderos Pero se descuidaron En la oración Usted quiere ser salvo Usted está en la iglesia Del Señor Pero no se descuide Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Mientras que el pastor Sigue predicando Tal como comenzó La iglesia sigue igual Pero si el pastor Consiente el pecado Permite el pecado Ahí ya Ahí se acabó todo O te mueves Y te salvas O simplemente Te vuelves apóstata Que me ven Es el moralirio Es el dirigente Ya No es pastor Está sujeto A un pastor Es dirigente En ese sitio Es como pastor Él tenía que cuidar La iglesia Y él supo ahí Que había pecado Y el pecado Ha reventado Ya No solamente Pecado Que fornicaron Los jóvenes Sino que Son familia Aleluya ¿Quién vive? El día 27 Voy a estar por allá Por Cajamar Que tengo que arreglar Ese asunto Son familia Son familia Y el dirigente Sabía Ya Y como la iglesia Todavía está Está pues en En camino Hacia la vida eterna Dios se lo llevó A ese dirigente Porque está Escondiendo el pecado Está escondiendo El pecado Y se lo esconde El dirigente Bueno Dios se lo lleva Pero si le esconde El pastor Bueno Fuera que el Señor Se lo llevara El pastor No se lo lleva Mi pastor Que yo tenía Me denunció Me sacó De 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 Captura Sin aviso Es un pecado Que es la blasfemia Porque no ha enjuiciado A hombres Y no ha enjuiciado Al Espíritu Santo ¿Ya? Él está vivo todavía Él está vivo Eso es para que Se hubiera muerto Inmediatamente Si es que Dios Lo hubiera quedado Salvar Pero como ya No está yendo A la salvación Él está vivo Normal Va a cumplir Sus años Porque ya Dios Ya no lo disciplina Este que se murió A inmoralidad Ese se murió Para salvación Por encubrir pecado ¿Qué me ven? Así de sencillo Para que usted entienda Las cosas como son Se ha entendido ¿Qué me ven? Solo los entendidos Resplandecerán En el cielo ¿Y a su nombre? Dios Vamos a San Mateo Capítulo Capítulo 12 Versículo A ver ¿Qué versículo? ¿Por qué Acontece esto? 43 El espíritu inmundo Que vuelve Hoy es culto De doctrina Estamos adoctrinando Y entres a la iglesia Para que no se corrompa Y sigamos adelante Que el que se corrompe Es cosa de cada uno Que me ven Aleluya Usted cada vez que el diablo Le ponga pensamiento De pecado Acuérdese que usted Es evangélico Evangélica Y que no puede hacer eso Y punto No se olvide Que usted Es evangélico Piensa siempre Que usted Es un hombre Nuevo Una mujer Nueva Piense lo que dice La palabra de Dios Para eso Lea la Biblia Usted le da lugar Al diablo Aleluya ¿Quién vive? ¿Usted es la iglesia Verdadera? Claro El diablo Te mata tu cuerpo Pero tu alma Te salva Aleluya Si está en la iglesia Verdadera Y el pastor Al menos se mantiene Firme Si el pastor Ya no se mantiene Firme Olvide usted ¿Quién vive? ¿Ya? ¿Ya encontraron La cita bíblica? Ya vamos a leer ¿Quién vive? Dice en el evangelio San Mateo Capítulo 12 Versículo 43 Cuando el espíritu Inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando Reposo Y no lo haya Entonces bien Dice Volveré A mi casa De donde Sale Y cuando llega La haya Desocupada Barrida Y adornada Entonces Va y toma Consigo Otro espíritu Siete espíritus Peores que él Y entrados Moran Allí Y el postre Estado De aquel Hombre Viene a ser Peor Que el primero Así será También Así También Acontecerá A esta mala Generación Gloria Señor Quien vive Yo lo considero Mala Generación Aceptó al Señor Jesucristo Cristo lo perdonó Aleluya Entró en su vida Pero usted Pero usted Se descuidó De las cosas De Dios Y el espíritu Que salió Que lo tenía Esclavizado No del pecado Se fue Pero se acuerda Porque no tiene Reposo Se va por lugares Secos Buscando reposo No lo haya Y él se acuerda De donde salió Y dice Volveré A mi casa Y regresa Y la encuentra Barrida Adornada Y vacía No está Jesús Ahí ¿Por qué? Porque usted No se preocupó En buscarlo Se encuentra Vacía No lee la Biblia No ora Se contenta Con ser Aleluya Que pasa Sena y suficiente No es así Usted debe Sé lo que la Biblia Dice Este libro De la ley Que yo te mando Hoy estarán De día y de noche En tu boca Para que hagas Y medites Conforme a lo que Está escrito en él Y entonces Harás prosperar Tu camino Y todo saldrá bien ¿Por qué? Porque yo voy a estar Con usted Pero usted se descuida Dios se aleja Porque el Señor Dice Si vosotros me dejaréis Yo también Los voy a dejar Así es así Está hablando A su pueblo Vosotros me dejáis Yo también Los dejo Usted se descuida De la Biblia Se comienza A alejar de Dios Usted se descuida De la oración Se comienza A alejar de Dios Usted se descuida Y no cuida El pecado Que no en su vida Usted se comienza A alejar de Dios Y Dios también Se aleja Así es así Algunos disciplina Y cuando disciplina La Biblia dice En su angustia Me buscarán Que me ven Porque algunos Cuando Disciplina Señor Se regresan Al Señor Aleluya Que me ven Entonces Se descuida Al descuidar Se viene Y ahí A la casa Vacía La casa Vacía No está Jesús Ahí Y que hace El espíritu Malo Que salió Va Y busca Siete refuerzos Siete Demonios Peores Que él Y entrados En aquel Hombre Viene a ser Peor Que lo que Era antes Aleluya Se vuelve Peor Y eso Ese peor Es el que Predica Echa fuera Demonios Hizo muchos Milados En el nombre De Jesús Pero No permaneció Así es así Y se volvió Peor Que lo que Antes Ya me ven A su nombre Versículo 45 Entonces Dicen Entonces Va Y toma Siete Toma Consigo Siete Espíritus Peores Que él Y entrados Moran Allí Y el Postre Estado De aquel Hombre Viene a ser Peor Que el Primero Así También Acontecerá A esta Mala Generación Gloria al Señor Que no le Acontezca A usted Cuide su Salvación Lea la Biblia Ore Cuando el Diablo Te tiente Acuérdese Que usted Es cristiano Acuérdese Que usted No puede Hacer eso Que el Diablo Le quiere Que haga Que me Ven A su Nombre Vamos Ahora A segunda Pero Estamos Hablando De falsos Profetas Aleluya Segunda Segunda De Pedro Capítulo Dos Alabados El Señor Gloria a Dios Busca Su Biblia Busca Su Biblia Ya encontramos Desde Versículo Veinte Dice Dice Así Ciertamente Si habiéndose Ellos escapados De las Contaminaciones Del mundo Por el Conocimiento Del Señor Y Salvador Jesucristo Enredándose Otra vez En ellas Son vencidos Su postre Estado Viene a ser Peor Que el Primero Porque le entraron Siete Demonios Peores Está hablando De personas Que han escapado De las Contaminaciones Del mundo Porque aceptaron A Jesús El que acepta A Jesús No hace Cosas del Mundo Ni ama Al mundo Ni las Cosas que Ten en el Mundo Porque el Que ama Al mundo El amor De Dios No está En esa Persona ¿Quién Vive A su Nombre Versículo Veintiuno Porque Que mejor Les hubiera sido No haber Conocido El camino De la Justicia Que después De haberlo Conocido Volverse Atrás Del santo Mandamiento Que les fue Dado Versículo Veintidós Pues les ha Acontecido Lo del Verdadero Proverbio El perro Vuelve a su Vómito Y la Puerca Lavada Y A revolcarse En el Cielo Al Dice Lo del Verde Proverbio Porque Dice El Verde Proverbio Alguien Sabe No Alguien Sabe Por qué Dice Pero El Verde Proverbio No Levante La Mano De que Sabe Alelu Por eso La Vila Es Para Escureñarla No es Para Leerla Por Leerla Si Pero Dice Lo del Verde Proverbio Es Porque Está Escrito En Los Proverbios Usted sabe Que en la Biblia Hay un Libro Que se Lama Proverbios O No Bueno El que Se va A bautizar De repente No sabe Todavía Pero El que Ya Es Miembro Ya Tiene Que Saber Hay Un Libro Que se Lama Proverbios Aleluya Allí En Proverbios Está ¿Dónde Está? En Proverbios 26 11 A ver Ahora Ahí Está Proverbios 26 11 Eso Es lo Que Pedro Está Enseñando Él Enseña La palabra A Dios Habla La palabra De Dios Y Él Dice El que De Dios Palabra De Dios Debe De hablar Que me Vean Ahí Habla Del Proverbio Habla Lo mismo Que Dice Pedro Aleluya Que Dice Gloria Señor El perro El perro Vuelve A su Vómito Y la Puerca Lavada Al Lodo Al Cine ¿Quién Vive? Está En Proverbios Puede ser que Pero dice Lo del Verdadero Proverbio Porque está En Proverbios Aleluya ¿Quién vive? Alabado Señor Entonces Eso es lo que Le acontece Al hombre Que No guarda Los mandamientos Se descuida De las cosas De Dios Y te vuelve Peor Pues Porque te entran Siete demonios Peor Pues si Yo más me cuido Los aleluya De la gloria A Dios Yo no Yo no tengo Confianza Más confianza Tengo en un Católico El católico Bueno Puede cometer Arros Pero no Conoce Bueno ¿Ya? Y Que Cristianos Hay cristianos Que no son Amables Nada Nada Son peor Que un católico Un católico Todavía te Reconoce Yo sé Que usted Es un ungido De Dios Me dicen Algunos católicos Que me Aleluya Católicos Te dicen Así Ya Reconoce Pero hay Aleluyas Que al pastor Ya Lo mira Y ya están Pensando mal Del pastor El católico No hace eso Y por qué La aleluya Piensa mal Del pastor Si no ha visto Pecado Porque se le han metido Siete demonios Si es sencillo Pues yo En aleluyas Por ese caso Yo no No confío Que me ven Y si llevo Confiar Porque me cuido Porque cualquier momento Se le meten Los demonios A Pedro Se le metió El demonio Que me ven O no Se le metió Claro Que se le metió El demonio Aleluya Que me ven Pero el católico Solamente tiene Un demonio Porque todavía No aceptó A Jesús Que está caminando A la condenación Eterna Porque solamente Jesucristo Es el que Te puede salvar Aleluya A un católico Por eso no me quiero Cometir el evangelio No te conviertes En el evangelio Te vas Caballerosamente Al infierno Porque estás Destituida De Dios Aleluya Te conviertes A Jesucristo Y perseveras Hasta el fin Te salvas Que me ven Muchos son los llamados Poco los escogidos El que persevera Hasta el fin Será Salvo Que me ven Entonces Eso es lo que pasa Por eso Pedro dice Mejor le hubiera sido Aquellos Que se Que se vuelven Al mundo No haber conocido El santo mandamiento Que después de conocerle Volverse atrás Que me ven Aleluya Si usted se comete El evangelio Conviértase De verdad Sea sincero Con Dios Piensa en Dios No piense en el pastor El hermano No piense En Dios Dios Porque Dios Se está viendo En todo lugar Hasta lo que piensa Usted Dios Lo está viendo ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Entonces esto es lo que nos enseña La palabra de Dios Y para terminar Según de Corintios 11.3 ¿Qué nos advierte El apóstol Pablo? Es una advertencia Que nos hace El apóstol Pablo Para que no cometamos Errores Gloria al Señor Quien vive Vamos a leer Desde el 1 Ya Porque aquí Pablo habla Algo Que él dice Que es locura Y si parece locura Hay pastores También que hablamos Cosas que parecen locura El Señor Jesucristo También dijo Una palabra Que parece locura Después que habla De los días finales Dice Porque donde estuviera El cuerpo muerto Allí estarán Las águilas Aleluya ¿Quién vive? Parece locura ¿Sí o no? Gloria al Señor Pablo también Habla acá Y dice Yo hablo como Si fuera un loco ¿Quién vive? Dice así En el versículo 1 al 3 Ojalá me tolerases Un poco de locura Sí Toleradme Dice Pablo Porque yo celo Con celo de Dios Pues os he desposado Con un solo esposo ¿Quién es este esposo? Jesucristo Todo el que aceita Al Señor Jesucristo Es como una novia Que Que Toma A un novio Para casarse Y es un solo novio Que debe tomar No debe tomar dos ¿Ya? Usted se convierte En el Evangelio Y a usted Aceptó a Jesucristo Como su novio Usted peca Usted lo traiciona A su novio Con el otro ¿Cuál es el otro? ¿De quién es el pecado? El diablo Por eso Pablo Dice esto Usted peca Está Faltando Respeto A su novio A quien Se va a desposar Con su novio Es lo que dice Pablo acá Dice Porque os Porque os Porque os Celo Con celo De Dios Besos El esposado Con un solo Esposo Para que seamos Como una virgen Pura A Cristo Seamos como una virgen Pura A Cristo ¿Quién vive? Aleluya Si usted peca Ya no es virgen Pura Está diciendo Para hombres y mujeres Por ese caso No está hablando Solamente para mujeres El hombre también Es virgen Aleluya Hay dos tipos De virgen Virgen Cuando se convierte Al evangelio Y se desposó Con Cristo Ya Es la iglesia La novia del cordero Mientras usted no peca Sigue siendo virgen Usted peca Ya no es virgen ¿Quién vive? Cristo le perdonó Para que sea una virgen Para que se despose Con el esposo ¿Quién vive? Cristo En el versículo 13 Pero me temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean De alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo Vuestros miembros Ellos son Vuestros miembros ¿Quién vive? Aleluya Es lo que dice Pablo Me temo Que como la serpiente Engañó Con su astucia A Eva La serpiente Engañó a Eva El cristiano Es engañado Por el diablo ¿Quién estaba En la serpiente? El diablo Ahora ya no está Solamente en la serpiente Si no está En todo Hasta en los animales Está en los animales Está en la humanidad En todo En los reyes En los grandes millonarios El grande millonario Tiene principados Por si acaso ¿Quién vive? Los reyes Tienen a los Más este Grandes Demonios Pues que los dominan ¿Quién vive? Aleluya Es increíble Mire ahora Como estamos acá En el Perú Treinta Candidatos Para Gobierno Y lo van a poner A Fujimori Ya lo pusieron A Fujimori Como gobierno Y a quien ha puesto A Como Como se llama Este Su presidente A Keiko Y por qué Entra Keiko Y a A Fujimori Lo pone Lo pone De presidente Y entra Como vicepresidente Aleluya ¿Quién vive? Mire el mundo Como está ¿Sabe para qué? Porque Fujimori Tiene más Más gente Para las votaciones Ya Por alguna cosa Van a votar Por Fujimori Y la gente No sabe votar La gente No sabe votar Entonces Como en la época De Fujimori O algo Resultó Bien Lo que ahora No hay Van a votar Por él Y se pone Como vicepresidenta Su hija ¿Qué va a pasar? Sale de gobierno Y como ya tiene Más de 85 años O lo vacan Por ¿Cómo se llama? Por incapacidad De gobernar Porque ya tiene edad Ya no puede ni caminar Casi Que me vean Ya Y si lo vacan Por incapacidad O llega a morirse Son dos cosas Pues se puede morir También porque está enfermo Un enfermo Quieren ponerlo Como candidato Porque es favorito Aleluya Porque la gente No se da cuenta Y gusta de él Y va a votar Por él Ya Entonces son dos cosas O lo vacan Por incapacidad Por la edad Que tiene Y entra Keiko Y si se muere Entra Keiko Y Keiko Es la que quiere Ser presidente De todas maneras Y a un falso profeta Le ha profetizado Que ella va a ser presidente Y la Biblia dice Que cuando Dios No habla Y el profeta Habló por su propia voluntad No se va a cumplir Aunque quiera Que se cumpla ¿Quién vive? Esa mujer Ya ha sido profetizada Por un falso profeta Que le dijo Tú vas a ser La presidenta Del Perú Y nunca va a ser Presidenta Del Perú Por eso Cuando hay elecciones Cuídese de votar Se puede ser persona Hemos tenido Este gobierno Que hemos tenido Justamente Por esta mujer Keiko Por esta mujer Hubo una revelación De una hermana Que Ocho días antes Había tenido Esa revelación Que no voten Por Keiko Porque Dios Quería poner Otro gobernante Ya Pero la persona Me trae La revelación Víspera De las votaciones Yo no puedo hacer nada La revelación Es que yo diga A los hermanos Que no voten Por Keiko Entonces salía Otro competidor Para Castillo Y el otro Hubiera ganado Pero ganó Castillo Por el antivoto De Keiko Aleluya Por eso ganó El otro Dios mismo Permitió Pero Dios No quería eso Dios reveló A una hermana Le reveló Que no voten Por Keiko Dios no puede decir Porque ya estaba Suspendida Toda opinión Política Que me ven Y nosotros No somos políticos Y yo podía Hablar la revelación Siempre y cuando Todavía Este Se puede hablar Pero ya Allí ya no Porque yo tengo También que obedecer A la autoridad La autoridad dice Hasta tal fecha Se habla De candidatos Y esa fecha Tengo que respetarla Y la miembra Me trae el sueño Que ocho días Antes lo había tenido Cuando todavía Se podía hablar Pero me lo trae El sueño De la víspera Que me ven Que voy a hacer yo Nada Que me ven Entonces Eso es lo que Está pasando O sea La Keiko De todas maneras Quiere ser presidenta Pero a ella Pero a ella Ella le ha profetizado Que va a ser presidenta No lo fue Cuando era favorita Después otra vez Postuló Tampoco lo fue Y ahora Por tercera vez Quiere volver a postular Ella ya sabe Que no va a salir Entonces lo pone A su papá Que ya está libre Y su papá Como es anciano Ella sabe Que después Como vicepresidenta Va a entrar Como presidenta Así como entra Balbuarte ¿Quién vive? ¿Quién vive? Así de sencillo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Esos son los políticos Y hay 30 candidatos Y 20 más en camino ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice aquí Pero me temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Fue tu sentido De alguna manera Hacía en extraveo De la sincera Fidelidad a Cristo Hay que ser sinceros Y fieles a Jesucristo Porque Él es El esposo Él es el esposo La iglesia Es la novia Del cordero Aleluya ¿Quién vive? Pero no una esposa Así como en la carne Sino una esposa Espiritual ¿Ya? Ahora Señor Donde la mujer Ya no va a ser mujer Porque Dios Ha criado al hombre La mujer La sacó de la costilla Y cuando resucita Va a resucitar Un varón ¿Quién vive? Ahí está el problema O sea Un ángel Ángel Hombre Ángel Mujer Aleluya Porque eso es Lo que dice El Señor Jesucristo Que el matrimonio Es acá Por causa De la carne ¿Ya? En el Cuando vamos Al cielo No Van a haber Allá matrimonios ¿Ya? Va a haber Un matrimonio Con Jesucristo Que es la iglesia En su conjunto Es un matrimonio Pues muy diferente Al matrimonio Carnal ¿Quién vive? Gráveselo bien Eso ¿Ya? Entonces La iglesia Es la novia Del cordero Y allá van a ver Las bodas Del cordero Cuando la iglesia Es levantada Es este ¿Cómo se llama? Juzgada El que pasó Ese va a ser El que Va a estar En la boda Del cordero Con su vestimenta Blanca Resplandeciente ¿Quién vive? Y de ahí Venimos a reinar Con Cristo Hación Durante mil años Y a su nombre A su nombre Esperamos Que nos salvemos Y vengamos A vivir Con Cristo Glor a Señor Ahora vamos Al reglamento Interno Aleluya Y a su nombre Guárdate Los falsos profetas Aleluya Quien vive Vamos a hablar Acá De En En La página 19 Donde dice Casa Donde dice Casa de Dios Pero vamos a leer Dice Entrar En campo De otro Gloria a Señor Por ahí Por Jaén Creí que hay un hermano Que está diciendo Los hermanos Que pertenecen A A como se llama Este A San Lorenzo De San Lorenzo Para allá Tienen Dos locales Y el de Jaén Ha ido a tomar Posición Ahí Como si fuera Un golpe De estado Que ustedes Pertenecen A Jaén Y no A San Lorenzo Pero si está Para el lado De San Lorenzo Entonces Ahí en San Lorenzo Hay un dirigente Ese dirigente Tiene que dirigir A esos lugares Por ahí A los que están Más allá De De San Lorenzo Jaén está para el otro lado Eso del otro lado Le toca a Jaén Que me ven Y por ahí En cada Iglesia Hay dirigentes Hay algunos Que son anexos Y ahí Hay un Ahí Allá Me llamó El El diácono De San Lorenzo Me dice Pastor El de Jaén Me Me ha dicho Que yo no entré allí Que Esas iglesias Son de él ¿Quién vive? Cristo Ese Ya está También mal Pues no saben Ni a dónde está No son de él Son de Cristo Jesús Y Cristo Ha puesto un dirigente Para que dirija El lugar Donde está Alrededores Que viven El problema Está que trae La levadura Del que Se fue Pues Él se ha hecho Eso así Se enseñoreaba Ya Vamos a leer acá Que dice Ya Ya encontraron Donde dice Entrar en campo De otro Ningún obrero Deberá Entrar En el campo De otro Para hacer Vigilias Está escuchando ¿Sí? Primero es para Hacer vigilias Ya El de Fereña No puede irse A tú Como decir Vengo a hacer Vigilia O el de tú Como uno puede ir A punto cuatro Y decir Vengo a hacer vigilia Así es sencillo Ahora señor Para hacer vigilias ¿Qué más? Ocultos Sin autorización Del dirigente local Y del presidente De la iglesia Pentecostal a cosecha Yo no le he dado Ninguna autorización Para que haga Ocultos ahí Él lo ha consultado Aleluya Él puede Estar Alrededor Donde está Donde no hay Otro dirigente Pero ese dirigente Está En Como se llama San Lorenzo Y de ahí San Lorenzo Más allá Ahí están Dos lugares De culto Y le he dicho Que no ente allí Y que cierre Esos lugares Ahora ¿Para qué quiere Que los cierres? Para que los que están allí Se vayan A Jaén Pues tienen que pasar Por San Lorenzo Ellos se quedan En San Lorenzo Nada más Que me ven Gloria Señor Eso no se puede permitir Yo permito Pues la iglesia Se Se Marranea Que me ven Por eso tenemos Que estar cuidando 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 Una cosa Otra cosa Otra cosa Aleluya Yo no lo sé Dios lo sabe Y Dios también sabe cuidar Que me ven Ahora yo tengo que hablar De eso Porque yo ya lo sé El de Maralero Se murió Porque yo no sabía Lo que él estaba haciendo Encubriendo pecado Pero Dios si lo sabía Y se murió ¿Quién vive? Aquí dice Los ocultos Sin autorización Del dirigente local Del dirigente local El dirigente local Es de San Lorenzo Porque ahí le pertenece ¿Ya? Ahora señor Y la autorización Del presidente Tiene que tener La autorización Del presidente De la iglesia El presidente Es el que Autoriza Alquila locales Autoriza que alquilen locales Autoriza que alquilen radios El presidente Ningún dirigente Puede poner Abrir una iglesia Sin la autorización Del presidente ¿Quién vive? Si no se hace Todo un desorden Quien no Obedece Será castigado Por el presidente De la iglesia Pendecostal La cosecha El ministerio Está basado En Romanos 15 20 Abrazo Santa Vila En Romanos 15 20 Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y de esta manera Me esforcé A predicar El evangelio No donde Cristo ya Hubiera sido Nombrado Para no Edificar Sobre Fundamento Ajeno ¿Está así en su Bíblia o no? Sí Esta es la Bíblia Pablo Respetaba eso Yo no voy a entrar En el lugar Donde ya se anunció El evangelio Otra persona Ya lo anunció Allí ya no entro yo Así debemos de ser Los hombres de Dios Por eso Que allí También se murió ¿Por qué Se murió allí Porque se iba a ir A predicar allá A Bambamarca Que los falsos Profetas Le habían dicho Ven acá A predicar Hay muchos enfermos Pero allí A mí no sabía Que estaba la cosecha Y que en la cosecha Hay milagros de sanidades Y los falsos profetas No Los dejan Que vaya A donde está La verdadera iglesia De Cristo Donde hay milagros de sanidades Para que se sanen Porque saben Que si van Se sanan Y se van a quedar allí Y no quieren Que se queden allí Quieren seguirlos Teniendo Engañando Que me ven Entonces Para evitar Que se vayan En la cosecha Lo llaman allí Yávila Yávila les dice Tiene que Traer Unas 60 iglesias De su localidad Y O 60 pastores De sus iglesias Para ir Y Yo voy Y le hicieron Firmar Y les aceptó Allí Desaceptó Y ya la campaña Estaba Anunciando El de carteles Allí En la plaza De toro De mamamarca Ya Y Antes de que vaya Se enfermó Y no podía Porque se enfermó Faltando Dos días Para que salga De Puerto Rico Y vaya A mamamarca Se llega A enfermar Y ya no se paró Más Y se murió Que me ven Por qué Por entrar En obra Agenda Si ahí está Cristo En mamamarca O no está Cristo En la iglesia ¿Está Cristo O no está Cristo? Entonces ¿Qué tiene Gigi Ávila Para que vaya A Cristo? Y ya El Cristo Ya está Siendo predicado En mamamarca Con milagros Y señales Gigi Ávila Tendría milagros Y señales Lo que Lo que pasó Es que Gigi Ávila No Oró Para ver Si iba O no Yo ahí En esos días Los soñé Borrachos ¿Ya? Borrachos Los soñé Después Supe que se Se enfermó La campaña Anunciada Todo Con carteles Gigi Ávila En mamamarca Y no sé qué En la plaza De toros Y después No llegó Después me enteré Que se había enfermado ¿Qué me ven? Y después me enteré Que se ha muerto ¿Usted sabe que Gigi Ávila Ya se fue con el Señor ¿No? Se ha muerto Así como Él se murió El de Moralirio ¿Qué me ven? Aleluya Entonces es lo que pasa Romanos 8 14 Todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son Hijo de Dios Cuando uno quiere hacer algo Hay que orar Señor voy a tal lugar O no voy Para que no vayas a entrar A una obra Agenda Para que no vayas a entrar Donde ya Cristo Fue predicado Por otro predicador Es lo que Pablo dice Allá en San Lorenzo Hay dos locales Que se reúnen la gente Porque ya ha ido Otro predicador A predicar Ahí en ese lugar Que me ven A su nombre Y él de Jaén Ha cerrado Los dos cultos ¿Quién le autorizó? Aleluya ¿Quién le autorizó? Nadie Como ya me enteré Ya tengo que llamarle la atención Que eso no se hace No se entra En obra Agenda ¿Quién me vean? Porque la obra Es como si fuera Su casa Así es así Y alguien No va a ir a su casa A entrarse Por entrarse ¿No? Tiene que tocar la puerta Si el dueño quiere Lo deje entrar Si el dueño no quiere No lo deje entrar Y punto Ya son hombres Entonces repito Lo que dice Pablo En Romanos 15-20 De esta manera Me esforcé A predicar El Evangelio No donde Cristo Ya hubiese sido Nombrado Para no Para no edificar Sobre Fundamento Ajeno Aleluya ¿Quién vive? Sino como está escrito Aquellos a quienes Nunca les fue Anunciado Acerca de él Verás Y Y los que Nunca Han sido De él Entenderán ¿Quién vive? Entonces No se entre En campo ajeno Usted está aquí Se va a bautizar Se le manda Por algún lugar Ya sepa En campo ajeno No se entra Ya Así sea El mismo ministerio Tiene que tener La autorización Del pastor Está escuchándose Porque el pastor Es el que Dios Le ha puesto Para que Que cuide su iglesia Le dice Gracias a Dios Vamos a cumplir A 32 años Porque el pastor Trata de cuidarla Aleluya Aleluya De gobernar De gobernar La iglesia Con vara De hierro Cristo va a gobernar Al mundo Así como se gobierna La iglesia Acá Que va a haber Pecado Si Acá hay pecado Si Aleluya Hay pecado Si hay pecado Acá No No hay que creer Que no hay pecado Que algunos Bueno declaran Su pecado Otros no lo declaran Aleluya Algunos Pecados Dice La palabra de Dios Van a salir Después Algunos Van a salir Ahora Otros Después Cuídense De ese Después Porque si Después sale El pecado Se va Para el infierno Que me ven Va a estar Como el que Invitó A bodas De su Hijo Y todos Llegaron Bien vestidos Con ropa De bodas Traje De bodas Pero había Uno ahí Que no estaba Vestido De bodas Y el Padre De familia Del que se Iba a casar Le dice Y como se Traba aquí Si está Vestido De bodas Y emudeció El hombre Y el padre Dice Sáquenlo De aquí Y échenlo A las Tineblas Porque muchos Son los llamados Y pocos Los escogidos Que me ven Sepa que vamos A compadecer Ante el tribunal De Cristo Para dar cuenta De lo que hemos Hecho Mientras estuvimos En el cuerpo De Cristo Que me ven Ya No lo odiantes Cuando vivimos En la ignorancia No Esos pecados Dios te los perdona Y te los manda Hasta el fondo del mar Y nunca más se acuerda Pero el pecado De allí para adelante Eso si se va a acordar Y eso van a salir Usted los confiesa acá Ya Se le pone Una disciplina O se le molesta Que no lo vuelva a hacer Ya Ya quedó acá Usted no los confiesa acá Se van para allá Y allá van a salir ¿Quiere saber Donde dicen? Ah En De Iberia de Timoteo Capítulo 5 Ahí habla Algunos Sus pecados Se le va a conocer acá Otros Sus pecados Van a salir Allá ¿Quién vive? Seguimos leyendo el reglamento ¿Ya? A ver que no dice Me haga usted ese versículo Bien claro Otro versículo Primero de Corintios 3 7 y 8 Primero de Corintios Capítulo 3 Versículos 7 y 8 Ya su nombre Aleluya ¿Quién vive? Dice así Ya encontraron ¿Sí? Primero de Corintios Capítulo 3 Versículos 7 y 8 Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el entendimiento Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor ¿Está escuchando? ¿Sí? Lo que dice Pablo Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Usted planta Preica el Evangelio Se convirtió en el Evangelio Y está plantando Usted la riega Le alimenta Con la palabra De Dios Está alimentándola ¿Verdad? ¿Verdad Señor? Pero no por eso Es algo Aleluya ¿Quién vive? ¿Verdad Señor? Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Y hay que hacer La labor bien hecha Porque la hace mal hecha Aquí dice Maldito El que hiciera Indolentemente La obra de Jehová Como no lo vemos a Dios La hacemos por hacerla No No se hace por hacerla Que me vean O la hace bien O mejor no la hace Flora Señor Así de sencillo Pero dice Mejor es así Que no hubieras conocido El Santo Mandamiento Que después de conocerlo Volverte atrás Estás haciendo mal Que me vean A su nombre Sepa que la vila La vila se cumple Ya Todo lo que esté hecho Hasta el fin dado Bueno Fuera que la vila No se cumplía No la vila se cumple Ya por eso Cuando usted quiera pecar Acuérdese lo que la vila dice Acuérdese lo que la vila dice Aleluya Quiere burlarse de Dios Acuérdese que Dios No puede ser burlado Yo lo hago Me va a caer Y te va a caer Que me vean Mejor no lo haga Compórtese Como cristiano Que le cuesta Campear Y mite a su pastor Yo me convertí Y sigo adelante Así como me convertí Así sigo No vaya a creer Que yo me torcí para acá Torcí para acá O aprendí de algún nombre Yo no aprendo de hombre Yo aprendo de Dios Por si acaso Por eso Dios me ha puesto Usted también Aprenda de Dios Porque Dios Es el que te enseña Como dice Jeremías 31 31 adelante Que me vean Te va a perdonar Tus pecados Te va a dar El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Y Dios mismo Te va a enseñar Las cosas de Dios El principio Y la sabiduría Es el temor A Jehová Usted vean El temor de Jehová Dios le va a enseñar Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Que me vean Dios me diría Carbado, Carbado Vamos a poner de pie Vamos a ver Gracias Señor Aleluya Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De él Amén Y no viven Con tiendas Ya Sobre todo Los católicos Se enferman Porque a veces Tienen contiendas En su casa Hoy día Me habló Un diácono Que se ha ido A visitar Un hogar Que hay problemas Terribles Enfermedades ¿Por qué? Porque viven Con tiendas La contienda Te trae consecuencias Te trae tumores Te trae dolencias Te trae cáncer Te trae enfermedades La Biblia dice No te apresures En tu espíritu A enojarte Porque el enojo Mora en el seno De los necios Y a su nombre El hombre de Dios Fue Le predicó La palabra de Dios Ya le contaron Que estaban En contiendas Eran católicos Ya le dijo Que la palabra de Dios Que no hay que estar En contiendas Ya Y se reconciliaron Todos Y aceptaron A Señor Jesucristo En esa casa Ojalá que sigan Adelante Y se salven Que viven A un solo Levanta su mano Para Dios Cierto Los comienzos Dice Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Y para el celestial Gracias te damos En el nombre de Jesús Te pedimos misericordia Señor He hablado Tus palabras Que tus palabras No her están Aleluya Aleluya aleluya, gracias Señor te damos, gracias Señor Dios mío gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, alimenta vueltas almas Señor, salva vueltas almas Señor gloria a Dios, cámbianos transformanos Dios mío, en el nombre de Dios Jesús, y reprendo demonios, reprendo espíritu demonio sal demonios, salga en el nombre de Jesús, amén y amén, todo bien amén Señor Jesús, baje sus manos puede ser una oración de reconciliación y para los que no han aceptado al Señor Jesucristo voy también a hacer una oración para que aceiten al Señor Jesucristo y se conviertan a Dios y pase de muerte a vida, y persevere hasta el fin, amén pero comience pues a a caminar a la vida eterna y pelee la buena batalla ármese de la armadura de Dios levante su mano para los oyentes de la radio también quiere orar quiere convertirse en el Evangelio y puede hacerlo los que nos ven por la página web también puede convertirse en el Evangelio diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios pare que ha levantado de los muertos Señor Jesús borra mis pecados límpiame cuerpo alma y espíritu pasa tu sangre sobre mí y límpiame de toda inundicia Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Cifo gracias Pito Santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios